En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El nombre de esta meditación, el título es muy sencillo, Las Bienaventuranzas del Sacerdote. Hoy ha sido el día dedicado a esa manera de hablar, esa manera de predicar de Cristo con las Bienaventuranzas. Ayer hemos dedicado el día a las parábolas, hoy estamos dedicados a las Bienaventuranzas. Con la convicción de que las Bienaventuranzas son una expresión muy específica y muy cercana al corazón del Señor. Y a la vez, son como una especie de contraseña, una especie de santo y seña, por la cual se reconocen, los discípulos de Cristo. A veces en las películas donde hay espías, para poder reconocerse, los que son del mismo grupo, los que están en la misma causa, utilizan unas palabras que sirven de eso, de santo y seña, se dice, ¿no? Por ejemplo, se están reuniendo en un determinado sitio, llega alguien, toca el timbre o la puerta, y entonces tiene que decir unas palabras para que se le pueda dar entrada. Esa comparación un poco ficticia puede servir para descubrir lo que son las Bienaventuranzas. Son como un santo y seña que hace que nos reconozcamos en un mismo lenguaje. Como pasa también con la cruz, allí donde aparece el misterio de la cruz, allí donde se predica la cruz, allí donde se ama la cruz, tiene que haber pasado algo en el corazón de las personas. De modo que los que amamos la cruz de Cristo, que será otro tema de meditación, los que amamos la cruz de Cristo, nos reconocemos unos a otros. Y no nos convencen, por ejemplo, los Cristos de gimnasio. ¿Cuáles son los Cristos de gimnasio? Los Cristos de gimnasio son aquellos que intentan representar a Cristo resucitado. Entonces, son cuerpos perfectamente atléticos. Es el Cristo que hace abdominales. Es el Cristo que tiene organizados los tríceps. Es un Cristo anatómicamente perfecto. Es una figura humana muy bella. Con unas manchitas, unas manchitas rojitas en las manos. Eso intenta representar al resucitado. La verdad es que el intento de representar al resucitado, salvo para alguna procesión, no es una buena idea. No es una buena idea porque la verdad no sabemos. No sabemos mucho sobre cómo es la presencia del resucitado. De hecho, los textos de las apariciones del resucitado demuestran que la gente no lo reconocía. Y además, las propiedades físicas del cuerpo del resucitado son muy difíciles de plasmar. ¿Cómo represento a este Cristo que por una parte nos dice, Tóquenme, dense cuenta de que un fantasma no tiene huesos y carne como yo tengo, según leemos en San Lucas. Pero luego nos damos cuenta que este mismo resucitado, pues, entra al cenáculo estando las puertas bien cerradas. Entonces, ¿cómo representar al resucitado es algo que está más allá de las capacidades de los artistas? En cambio, al crucificado sí, porque el dolor, la entrega, la donación, las llagas, la sangre por la que fuimos salvados, eso sí. Eso sí sabemos. ¿De qué color es la sangre del crucificado? Eso lo sabemos. Los gestos de su dolor, la profundidad de sus llagas, su carne desgarrada, eso sí lo conocemos. Pero claro, no es un asunto sólo de arte lo que estoy diciendo. Los que amamos al crucificado y los que amamos el misterio de la cruz, rápidamente nos entendemos, rápidamente nos damos cuenta de que estamos hablando el mismo lenguaje. O sea, que la cruz se convierte como en un código compartido, como en una contraseña que nos hace sentir y saber que hay algo que ha pasado en nuestras vidas y que nos aproxima al misterio de ese dolor redentor. Lo mismo sucede con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas o son un texto venerable y olvidado, el cual se deja más o menos estacionado por ahí en cualquier parte, o las bienaventuranzas son el centro, el centro de la predicación del Evangelio. Y cuando uno va descubriendo esto que hemos tratado de exponer en nuestra charla pasada, cuando uno va descubriendo todo ese tema tan hermoso, tan profundo, tan dramático del dolor, el dolor del pueblo, la decepción del pueblo. Y luego el camino por el que este pueblo se va abriendo a una certeza. Sólo Dios es fiel, sólo en Dios está mi alegría, sólo en Dios está mi fortaleza. Esa combinación de decepción del mundo, decepción de mí mismo, decepción de los poderes de esta tierra y absoluta confianza en el Señor y absoluta alegría en su poder y absoluta certeza de su sabiduría. Esa combinación, esa extraña combinación es la que sirve, podríamos decir, de columna central en las bienaventuranzas. Es hermoso que nosotros, como sacerdotes, llamados a presidir al pueblo de Dios en la liturgia, en la enseñanza, en el ejemplo de vida, en la dirección espiritual. Es hermoso que nosotros adquiramos desde muy pronto, Dios quiera desde hoy, adquiramos o acrecentemos nuestro amor por las bienaventuranzas. Porque esa vida, esa vida marcada, sellada por las bienaventuranzas, tiene el sello de Jesucristo, tiene el sello de su amor. Sin más introducción, vamos al texto de las bienaventuranzas con un deseo que el Espíritu Santo nos conceda y es ver cómo podemos aplicar estos textos a nosotros. Ya veíamos en nuestra charla pasada, cómo cuando uno toma las bienaventuranzas, cuando una comunidad toma las bienaventuranzas, las toma en serio, pues cada uno va aprendiendo a no absolutizar su punto de vista, a no absolutizar su manera de ser, a no absolutizar su estilo. No porque nos falte personalidad, no porque nos falten convicciones, sino porque al contrario, tenemos la convicción muy profunda y tenemos la convicción muy hermosa de que el único que tiene la visión completa, el único que tiene la mirada plena, el único que tiene el balance perfecto es Jesucristo. Por eso, si soy una persona que gusta mucho de las certezas y de las respuestas, entonces no voy a tomar esa actitud triunfalista, arrogante, del que se pertrecha, del que se asegura bien dentro de su castillo, de una teología sólida, un derecho canónico bien aprendido, una liturgia bien celebrada. No es que eso esté mal, sino que, ya dijimos, ¿no? Uno tiene la tentación de volver eso una especie de arma ofensivo-defensiva. Es decir, con esto ataco y con esto me defiendo. Y entonces, volvemos la tradición, la venerable y bella tradición de la iglesia, la volvemos antipática, la volvemos fastidiosa, la volvemos como una especie, como una especie de arma que al final causa repulsión. Entonces, si yo tengo esa tendencia, si mi tendencia es que me gustan mucho las seguridades, las certezas, la solidez, a través de las bienaventuranzas me dejo cuestionar. A través de las bienaventuranzas me doy cuenta que el tener una sólida doctrina está muy bien, pero es sólo el comienzo. Porque, así como tiene que ser sólida mi doctrina, tiene que ser ardiente mi caridad. Y tiene que ser real y profunda mi humildad. Y tiene que ser verdadera mi mansedumbre. Y fíjate ya cómo nos vamos acercando a las bienaventuranzas. Si por el contrario, mi estilo es el de, el que le gusta cuestionar, y el que le gusta, el que le gusta renovar, y el que se fija en esos aspectos del Evangelio, entonces, qué hermoso acercarnos a las bienaventuranzas y darnos cuenta del peligro en el que podemos caer cuando nos llenamos de arrogancia. Mira, como decía un sacerdote, un sacerdote mayor que me contaba su testimonio. Cuando él me contaba, todavía vive ese padre, yo creo que tiene como 60 años de ordenado. Ya muy mayor está en este momento. Cuando él estaba en el seminario, entonces llegó a esta conclusión. Lo que pasa en la iglesia es que hasta ahora los sacerdotes no han sabido predicar. O sea, analiza esa frase, ¿no? Los sacerdotes, el conjunto de los sacerdotes no sabe predicar. Pero he aquí que mi mamá me parió y ahora yo seré capaz de marcar un antes y un después en la predicación de la iglesia. Muy fácilmente cuando uno tiene esas tendencias críticas, uno descalifica siglos de experiencia de la iglesia. Y uno descalifica a sus formadores, y uno descalifica a la autoridad. Y sin darse cuenta, y por ese afán medio profético, termina uno en una soberbia espantosa. Porque yo soy el único que conoce la médula del Evangelio. Yo soy el único que sí trabaja por los pobres. Yo soy el único que sí ha descubierto cuál es el modo de renovar la iglesia. Entonces, a esa persona que tiene todo ese sentido crítico le vendrá muy bien lo que hemos dicho sobre los pobres y sobre la bienaventuranza a partir de la Biblia según se expuso en nuestra charla anterior. Esa persona se dará cuenta que es muy peligroso fiarse tantísimo del propio criterio y tomar esa actitud tan pedante y tan vanidosa con respecto a la iglesia. Dice Jesús, Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo aplicamos esto al sacerdote? Tohoi en Topneumati, dice el original griego, se traduce literalmente pobres en el espíritu, pobres de espíritu. Creo que ya tenemos una idea de quiénes son estas personas. Estas personas son aquellos que se han decepcionado de los poderes de este mundo, que se han decepcionado de sí mismos y que han descubierto en dónde está su esperanza y su alegría únicamente en el Señor. ¿Qué significa esto para el sacerdote? Vienen a nuestra mente tres aplicaciones, tres. ¿Cómo podemos aplicar esto de los pobres de espíritu o en el espíritu? Tohoi en Topneumati, ¿cómo podemos aplicarlo para nosotros sacerdotes? Primera aplicación. Dirigiéndonos a nosotros mismos, hagamos esta consideración. ¿En dónde reside mi fortaleza, mi alegría? Examinémonos nosotros mismos y tratemos de responder a esa pregunta. Normalmente, la respuesta que uno da es una respuesta de tipo espiritual. Mi alegría, mi esperanza está en el Señor. Bueno, que así sea, pero ahora hagamos la siguiente pregunta. Si tu alegría está en el Señor y te sacan, eso es un modo de hablar, te sacan de tu parroquia y te pasan para otra parroquia. Como tu alegría está en el Señor, el Señor es el Señor de la parroquia A y es el Señor de la parroquia B. ¿Qué sucede contigo? Muchos de nosotros, sacerdotes, hemos caído en lo que el Papa Benedicto denunciaba y el Papa Francisco también, que viene de una palabra en italiano que se llama carrierismo. Carrierismo quiere decir que mi camino va en su vida, ¿no? Entonces, los muchachitos, es decir, los sacerdotes recién ordenados para las parroquias más difíciles, las más pobres y más complicadas. Yo ya pasé por ahí, ya me tocó eso y ya salí de ahí. Ahora ya estoy en otro nivel. Y de ahí, pues si me van a trasladar, tendrá que ser a otro nivel. Y de ahí, un poquito más alto, y ya de ahí en adelante empiezo a aceptar cualquier vicaría general. O, o si acaso, si acaso, se les ocurre por ahí algún episcopado, cualquier cosita. Humilde y mansamente, lo voy a aceptar. Entonces, usted empieza siendo obispo auxiliar, pero ya después ya no me van a pasar de auxiliar, ya tengo que ser obispo en propiedad, después tengo que ser arzobispo. Ese ascenso, esa búsqueda de ascenso, ese es el carrierismo. ¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, fue vicario regional, vicario general, vicario pastoral? Si usted ya tuvo un cargo que en su diócesis se miraba así como muy grande, y le dicen, bueno, y ahora, a la periferia. Vamos a que ayudes en una parroquia nueva, hay que construir iglesia. No, yo ya hice esa tarea, ya eso me tocó, yo ya he construido dos, tres iglesias. Ya hice comer a la gente muchos tamales y ya, ya hemos hecho muchas reuniones, ya eso me tocó a mí. Entonces, fíjate la diferencia entre la respuesta espiritual que damos, mi fortaleza y mi alegría es Cristo, y la aspiración secreta del corazón que es un ascenso. Un ascenso que, no nos digamos mentiras, en muchas oportunidades está marcado por términos sociales, y está marcado incluso por términos económicos. Es un ascenso en términos económicos y sociales. Entonces, ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿dónde están realmente mis alegrías? Si mis alegrías están en Cristo y en el servicio de los hermanos, ¿no se supone que mi disponibilidad tendría que ser otra? Porque tan Cristo es Cristo en el sagrario pobre, en la parroquia de piedra perdida, como Cristo es Cristo en la parroquia de joya encontrada, es el mismo Cristo, ¿no? Que el sagrario tenga más pedrería o no la tenga, que los feligreses vistan con mayor o menor finura, no cambia nada. Entonces, la primera aplicación es revisarse uno, pero así, frente a la realidad. De verdad, ¿de verdad dónde están mis alegrías? De verdad, ¿dónde están mis fortalezas? De verdad, ¿dónde está mi autoestima? De verdad, no la respuesta para el examen. No la respuesta para el examen de aprobación de órdenes, sino la respuesta desde la vida. ¿Dónde está en realidad mi alegría? ¿Cuáles son las señales de que Jesucristo es en verdad mi alegría, es mi tesoro? La definición de pobres, ya vimos cuál era, ¿no? Los pobres son aquellos que se han decepcionado, etcétera, etcétera, no ponen su confianza en eso, sino que tienen su alegría en el Señor. Estoy en eso. Entonces, esa es la primera aplicación que hacemos. Y con esa sola aplicación, realmente uno puede cambiar muchas cosas en la vida. Uno puede cambiar muchas cosas. Porque yo trato de dar un ejemplo de la vida diosesana, pero ustedes no vayan a pensar que es distinta. Ustedes lo saben, no es distinta la vida religiosa. También en la vida religiosa se van formando sus respectivos escalones. Y también en la vida religiosa, después de que yo ya fui prior, por ejemplo, en el caso de nosotros, Dominico, ya fui prior no sé dónde, ya tuve tal cargo, ya fui provincial. Eso es un trabajo, porque en la Santa Iglesia, el que es obispo, pues ya es obispo. En cambio, entre nosotros los religiosos, el que es el ordinario, en este caso el provincial, después de un tiempo deja de ser provincial. Y en teoría, por lo menos, vuelve a la base. Eso no pasa en el orden de los sacramentos. Y vaya el problema, se los dice alguien que lo ha visto, es que ya son más de 30 años en una comunidad, vaya el problema. Cuando el provincial deja de ser provincial y volver a la base, y entonces ahora hacerle caso a otro que piensa distinto de lo que yo pensaba, eso no es tan fácil, eso es complicado. Y se nos mete también a nosotros el carrierismo y entran también los privilegios. Nosotros, dominicos, somos una orden educadora en muchos lugares. Por ejemplo, en Colombia tenemos colegios de cierto prestigio, tenemos una universidad con miles y miles de estudiantes. Nada más en su sede central acumula un poco más de 20 mil estudiantes. La Universidad Santo Tomás es algo grande, es algo fuerte. Por consiguiente, las personas que están en altos cargos directivos ahí, pues hay algunos, hay algunos que conservan toda la sencillez y toda la humildad y toda la mansedumbre y otros no tanto. Y otros son difíciles de bajar de ahí, bastante difíciles. Porque yo quiero servir al pueblo de Dios a través de esta rectoría. Bueno, pero la comunidad quiere que te salgas de la rectoría. No, yo es que yo quiero servir, es aquí, aquí. Y este es el lugar donde yo voy a servir y cuidado me mueven de acá. Porque yo voy a servir aquí. Le sale un impulso a servir, pero así, amarrados al escritorio, amarrados al puesto, amarrados a los privilegios. Eso pasa en la vida diosesana, eso pasa entre las monjas, eso pasa con los frailes, eso pasa donde hay seres humanos. Eso pasa donde hay seres humanos. Nos apegamos, nos aferramos, nos soltamos. Entonces, lo primero que nos da la espiritualidad de los pobres es eso. ¿Dónde está mi verdadera alegría? ¿Dónde está mi razón de ser? Cuando yo entré al seminario, ¿mi objetivo cuál era? Mi objetivo era la santidad, servir a Dios. Mi objetivo muchas veces era noble, atender a las comunidades más necesitadas, sobre todo a las más necesitadas espiritualmente. Esas personas que, por ejemplo, llevan esas carteras, esos bolsos costosísimos, pero están completamente vacíos en su corazón, sienten un impulso irreprimible a servir a esas personas. Servir a los que tienen, toda esa gente que anda en esos carros tan costosos, pero que sufren tanto. Esa gente que tiene esos yates bellísimos, pero que al mismo tiempo están tan solos. Esas personas que tienen esas mansiones inmensas y a veces se pierden en sus propias mansiones. Yo quiero servir a esas pobres personas y no me pongan a servir a otros que esos son los que yo quiero servir y cuidado, me ponen a servir a otros. Entonces, a uno se le va metiendo eso. ¿Y un retiro espiritual para qué sirve? Para darse cuenta de eso. Un retiro espiritual sirve para uno examinar yo qué era lo que quería al principio. ¿Qué era lo que yo quería al principio de mi vida sacerdotal, al principio de mi vida religiosa, qué era lo que yo estaba buscando? ¿Y dónde queda? Aquí viene la segunda parte. Dijimos que eran tres aplicaciones. Segunda aplicación. ¿Cómo estoy yo con los humildes? ¿Cómo estoy yo con los pobres? ¿Cómo estoy yo con los sencillos? ¿Cómo estoy yo con los ignorantes? ¿Cómo estoy yo con aquellos que tienen poca influencia? Tengo un deseo muy grande de evangelizar a las directivas de nuestra sociedad, a los grandes líderes, a la clase más alta, a la nata de la crema del curubito de mi sociedad. Es ahí donde yo me siento llamado. Oye, y se nos va entrando un elitismo, se llama eso, elitismo. Ya la carta de Santiago denuncia eso. ¿Te acuerdas cuando dice que se empieza a tratar distinto a las personas? Llega un pobre, mira tú, quédate por ahí. Como dicen en chiste en mi país, ¿no? Siéntate por ahí paradito. Llega un pobre, siéntate por ahí paradito. Procura no hacer ruido, ponte donde no te huela. Llega el rico, por favor, siéntese, pero a ver, tráiganle algo, pero ¿qué pasa? Que nadie atiende aquí. ¿Qué nombre tiene eso en la Biblia? Se llama acepción de personas. ¿Cómo tratamos a los pobres? En todos los sentidos de la palabra pobre. ejemplos de esos sentidos, los discapacitados. ¿En cuántas de nuestras parroquias hay algo, aunque sea algo, algo, algo para discapacitados, algo, algo especial para ellos? ¿Sabe que los tratamos como si no existieran? Yo me volví muy sensible a ese tema por el sobrino, ¿no? Sobrino que tenía, que murió, el sobrino autista. Me volví muy sensible a ese tema porque en ninguna parroquia hay nada para esas personas. Esas personas no existen para la iglesia, para la mayor parte de la iglesia. Quizás en algunos lugares hay algo. Entonces, ¿cómo está mi relación con los discapacitados? ¿Cómo está la relación con los enfermos, sobre todo con los enfermos graves, con los enfermos abandonados? Algunos sacerdotes son felices de que haya ministros de la Sagrada Comunión en su parroquia, pero por una razón que no es bonita, para que ellos se encarguen de llevar la comunión a todos los enfermos. Yo sé que nosotros, sacerdotes, vivimos siempre muy ocupados, pero de verdad en el uso de tu tiempo no te parece que te hace falta también eso. ¿No te parece que también Cristo sale a tu encuentro en la persona del agonizante? Sí, está muy bien que la señora Clodovea le lleva la Sagrada Comunión a la viejita que vive no sé dónde. No está mal eso. Pero de vez en cuando esa señora, la señora Tiburcia que recibe la comunión de la señora Clodovea, ¿no será que la señora Tiburcia un día quiere también ver al sacerdote? ¿No será que un día quiere recibir específicamente la bendición, el consuelo, el abrazo del sacerdote? Entonces, ¿cómo está nuestra cercanía con los enfermos, los enfermos graves? ¿Cómo está la situación en la pastoral penitenciaria? ¿Cómo estamos con ellos? ¿Eso queda simplemente para el encargado, para el capellán? ¿Hace cuánto no vamos a un centro de reclusión? Ahí también hay necesidades. de vez en cuando, yo sé que el tiempo es limitado, lo repetiré muchas veces, pero por lo menos una vez al año, es que hay veces que pasan dos años, cinco años, diez años y no vamos nunca a uno de esos centros. ¿Cómo está la relación con las personas que tienen problemas familiares graves? ¿Qué tipo de pastoral tenemos para las personas separadas? A mí no me convence eso de que los divorciados vueltos a casar, a darles la comunión, eso es muy cómodo, eso es demasiado cómodo. O sea, no sólo es prácticamente, prácticamente una profanación, no sólo es una profanación el dar la sagrada comunión a una persona que está en condición objetiva de pecado, no sólo es profanación, sino que además es muy cómodo para el sacerdote, porque entonces así no hay que hacer ninguna pastoral para esas personas. O sea, que se reviste, se presenta como si fuera misericordia y no es misericordia. El drama que viven esas personas requiere atención, no requieren simplemente que les metamos hostias en la boca. Necesitamos que lleven a Cristo en su corazón desde su propia situación, y ahí tienen que hacer un itinerario, y ese itinerario puede ser muy difícil y puede ser muy doloroso en algunos casos. ¿Qué estamos haciendo específicamente por las personas separadas, por las personas divorciadas? Y les repito y lo digo con toda claridad y yo sé las implicaciones que tienen mis palabras, no se vayan ustedes ni me vaya yo por la solución fácil. La solución fácil es aquí comulga a todo el mundo. ¡Ay, qué cosa más cómoda! ¡Qué cosa más cómoda para el sacerdote! Fornicarios, adulteros, drogadictos, narcos, mafiosos, ¡ah, comulgar a todo el mundo! ¡Listo! Ya no hay que hacer más pastoral. Lo interesante, lo duro, es ser pastor en esas circunstancias arduas. Y lo digo otra vez y yo sé por qué tengo que decirlo. La pastoral no es llenarle la boca de hostias a la gente. Esa no es la pastoral. Eso es muy cómodo. Y uno se pone el delantal de la misericordia y uno dice listo, resuelto el problema, que comulguen todos. ¡Ah, muy fácil! No, lo duro, lo difícil es entrar en el camino con estas personas, no simplemente darles comunión. En muchos casos no hay que dar la comunión. Y en muchos casos precisamente eso es lo difícil, que no hay que dar la comunión pero sí tienen que sentirse recibidos. ¿Y cómo se hace para que se sientan recibidos si no están comulgando? Pues se necesita que otras presencias de Cristo, como la presencia de Cristo en la palabra, como la presencia de Cristo en la caridad, como la presencia de Cristo en la consejería, estén ahí. es un atajo muy fácil repartir hostias. Perdón que hable así que es un modo indelicado de referirnos a la Santísima Eucaristía, pero lo digo así para que suene duro. Es fácil repartir hostias y decir que ahora yo soy el misericordioso. No, así no es. Así no es. En la Santísima Eucaristía está presente Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, pero esa no es la única presencia de Cristo. Entonces, el verdadero reto con los divorciados ¿cuál es? Ser presencia de Cristo sin pasar cuando no se puede y en muchos casos no se puede sin pasar a darle Eucaristía. Entonces, hay que fortalecer otras presencias de Cristo y hacer otra manera de acompañamiento y no tener miedo de confiar en la Divina Gracia. Yo tengo 25 años casi de sacerdocio y yo he conocido varias parejas que perfectamente han llegado a entender lo que significa tanto la Eucaristía como el Sacramento del Matrimonio y no pudiendo separarse han seguido lo que dijo San Juan Pablo II en Familiares Consorcio como hermanitos y lo han vivido y el poder de la Divina Gracia es real pero para llegar a eso hay que estar muy cerca de esas personas y hay que orar con ellos y hay que gastarles tiempo por última vez lo diré lo fácil es pónganse en la fila acomulgar cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo eso es facilito lo difícil es hacer la otra pastoral lo difícil es hacer el otro acompañamiento pero muchos sacerdotes no hacen ese otro acompañamiento entonces toman las dos una de las dos soluciones cómodas una solución cómoda ¿cuál es? recuerden que no deben acercarse a comulgar los adúlteros arreglado el problema ya yo no tengo que hacer más nada porque ya avisé por el micrófono por favor por favor no acercarse a comulgar los adúlteros arreglado el problema ¿cuál es la otra solución cómoda? del próximo domingo en adelante pueden acercarse todos los adúlteros esas dos son las soluciones cómodas pero la verdadera solución la que aparece en Familiaris Consorcio y la que aparece en otros preciosos escritos del magisterio de la iglesia es hacer el acompañamiento sin profanar la eucaristía y eso es duro ay dígamelo a mí yo párroco no soy pero las que me han tocado dígase otro tanto con la situación de las personas homosexuales también aquí hay dos posturas muy cómodas por favor degenerados depravados mantenerse a 200 metros de la iglesia arreglado el problema con los homosexuales la otra solución ¿cuál es? a partir del próximo domingo lesbianas pueden venir con su pareja aquí todos serán bienvenidos aquí todos nos vamos a abrazar y todos nos queremos mucho esas dos son las soluciones cómodas pero Jesús nos muestra que ninguna de las dos soluciones es la verdadera ninguna de esas dos ni la exclusión que resulta tan cómoda para mi agenda ocupada y tan cómoda para mi orgullo porque es tan rico sentirse uno el bueno ni la solución de la exclusión ni la solución de aquí no ha pasado nada entonces ya en Argentina en Canadá y en Alemania ya están los padrecitos bendiciendo parejas de homosexuales por allá se disculpaba Dios lo perdone Dios lo perdone por allá se disculpaba un padrecito en la Argentina se disculpaba diciendo como no puedo darles el sacramento del matrimonio por lo menos les doy una bendición se presenta con esa disculpa el hombre y luego las fotos y él es el padre de avanzada pues el padre de avanzada le queda muy fácil ser de avanzada es que eso es muy cómodo nada más cómodo que vender barato lo que costó sangre a Jesucristo nada más cómodo nada más cómodo que ofrecer sin precio de arrepentimiento ni de conversión absoluciones en un confesionario eso es cómodo pero eso es traición y esto debe quedar claro por lo menos yo cumplo con mi deber de decirlo eso se llama traición entonces lo hermoso que es ah lo hermoso es duro lo hermoso es duro y yo les quiero contar que desde el año número uno de mi ordenación sacerdotal no ha pasado un año sin que yo haya tenido algunas labores pastorales más o menos intensas con homosexuales tanto hombres como mujeres a eso si que es duro porque cuando uno no quiere tomar las soluciones cómodas es duro y las soluciones cómodas cuáles son la exclusión homófoba que es muy cómoda degenerados cuando se conviertan vuelven eso es fácil y la otra también es fácil lesbianas del mundo vengan gays aquí tenemos una misa abierta a todos abierta a todos somos abiertos a todos en el fondo eso es muy cómodo también la solución dura es otra y la solución real es otra y el camino es otro porque supone mucha oración porque supone entrar muchas veces en el drama de las personas recientemente he tenido que atender por ejemplo en un grupo de oración allá en mi país una muchacha cuando les digo que era lesbiana no es simplemente que ella parece que le gustaban las mujeres no es que había tenido no sé cuántas entre novias y esposas con todo lo que usted puede suponer convivencia intimidad todo 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 y esa persona quiere acercarse a Cristo con ese ejemplo te puedo contar porque unas cosas son cómodas y porque otras son difíciles si yo digo esta vieja degenerada lejos de mi va de retro eso es cómodo para mí y no tengo que gastarle tiempo si ella me dice yo no entiendo la postura de la iglesia sobre los homosexuales que fue más o menos por donde empezó nuestra relación de amistad propiamente le digo esa frase a una amiga que tenemos en común y así llegamos a ser conocidos y luego amigos con esta chica que tiene su tendencia homosexual entonces mira la otra la otra tendencia la otra solución solución entre comillas cómoda yo no entiendo lo que la iglesia dice sobre los homosexuales ah es que lo que sucede es que en la iglesia hay unas tendencias retrógradas que algunos padres viejitos amargados neuróticos de hígado podrido tienen pero pero estás en tu día de suerte te encontraste conmigo y yo soy un sacerdote de avanzada yo no le veo ningún problema a eso cuando tú quieras venir a la misa con tu pareja o sea cualquiera de las trece parejas que ya has tenido ven tranquila se abrazan se dan la paz un día les doy la bendición no se preocupen no tuve que hacer proceso con ella bueno en el nombre de Cristo y sabiendo que yo mismo soy un miserable pecador nos pusimos poco a poco en la tarea de hacer camino con esta muchacha de inclinación lesbiana por donde empieza la historia con un homosexual sea hombre o mujer por donde hay que empezar por escucharla como fue su familia como fue su infancia que le sucedió en el caso particular de esta muchacha un papá mujeriego violento uno de esos casos de machismo rabioso que trata a la mujer como un trapo le paseaba sus infidelidades a la esposa como una muestra de su poder de siete machos un día la esposa madre de esta chica que les digo un día la esposa atravesada de dolor dice esta desgracia se acaba y la gran solución que se le ocurre a la esposa es empezar a conseguirse amantes ella de manera que esta muchacha creció primero con la violencia del papá y luego con la respuesta primero pasiva y cobarde luego agresiva y de infidelidad de la mamá conclusión no había papá ni había mamá en medio de esa confusión un hermano de ella se suicida no entiende la vida entran unos conflictos de identidad brutales también de identidad sexual y el muchacho se suicida esta chica en el tiempo del suicidio no tiene mucho a donde acudir lo que aparece cerca que son amigas muchas amigas amigas que la invitan a bares bares donde hay otras mujeres bares donde algunas mujeres empiezan a fijarse en esta y empiezan a mostrarle cariño atención detalles declaraciones de amor y empieza el itinerario del lesbianismo de esta mujer imagínate cuantas entrevistas se necesitan para llegar a este punto y luego seguir y luego una recomendación tú te sientes bien con lo que estás haciendo uno tiene que saber cuando hace esa pregunta hay que hacer esa pregunta en el momento en el que ya la conciencia de la persona está despertando porque si la persona está en medio de su cinismo y uno le pregunta eso y dice si muy bien muy bien nunca me sentí mejor hay que saber cuando se hace pero llegó el momento de hacer esa pregunta y esta mujer dice no yo no me siento bien una vez me veo obligado a preguntarle en las relaciones que has tenido con esas mujeres tú crees que tú realmente las amas tú crees que realmente te aman realmente no fíjate ya como ha avanzado cuantas entrevistas para eso cuantas horas para eso no me preguntes pero muchas hasta que llegue a esa conclusión y mientras tanto que haga oración por ella y mientras tanto que escúchela y mientras tanto que hacer hacer el proceso finalmente ella llega a su conclusión ya sé porque yo busqué eso ya sé que ese no es el camino no sé si un día me voy a casar pero ya sé que no debo andar buscando más mujeres ni dejar que ellas tampoco me busquen entonces ella empieza a cambiar sus rutinas empieza a salir de ese mundo de bares donde también hay alcoholismo donde también hay droga donde también hay todo lo que suele rodear la cultura gay porque es que la cultura gay está repleta de eso eso no es nada más sexo eso tiene de todo esa cultura gay bueno bueno para la gloria de Dios esta mujer finalmente sale de eso usted cree que el proceso ya ha terminado no no ha terminado todavía ahí vamos poco a poco de vez en cuando hablamos un día fiesta del padre en Colombia el día del padre se presenta ella al convento a mi convento me lleva un regalo y me dice nunca he tenido a quien darle un regalo en este día porque yo no le iba a dar un regalo al sinvergüenza a mi papá nunca he tenido a quien darle un regalo en este día a mi se me escurrieron las lágrimas una mujer que tiene más de 30 años y nunca ha podido encontrar una verdadera figura paterna me da un regalito feliz día del padre tú has sido un padre para mi ese es el dolor que llevan estas personas ese es el dolor de esas personas eso no se arregla dándoles hostias eso no se arregla aplaudiéndolos eso no se arregla abrazando a esta chica con su pareja de turno el camino es largo largo y requiere oración y requiere penitencia y requiere silencio y a veces se avanza y a veces se retrocede pero yo te hago una pregunta no fue para eso que nos ordenamos no fue para eso que un día le dijimos a Cristo aquí estoy para hacer tu voluntad no fue para eso entonces por eso en un retiro espiritual uno tiene que tomar decisiones y una de las decisiones fundamentales es yo voy a dejar la comodidad la comodidad es muy atrayente es muy seductora yo voy a dejar la comodidad yo tengo que hacer proceso con la gente y fíjate porque llegamos a este tema porque llegamos por la lista de que de los pobres la lista de los pobres y son muchos seguimos mencionemos otros dos más tus hermanos en el sacerdocio a veces a veces en un presbiterio hay hermanos que están pasando por crisis brutales y a veces se sienten muy solos pero mucho como estamos de caridad sacerdotal somos de esos que yo no tengo ningún problema si me llaman está bien pero si ya te has dado cuenta que hay alguien que está mal si lo has sabido hombre tomar ese celular darle una llamada hermano ¿qué? ¿cómo estamos? te estuve recordando por tu santo por tu cumpleaños por lo que sea ¿qué? ¿cómo sigues? ¿o qué? usted sabe una cosa nadie puede ayudar tanto a la santidad de los sacerdotes como los otros sacerdotes la gran mayoría de los errores que nosotros los cometemos como sacerdotes ¿por qué los cometemos? por soledad por soledad saber estar saber estar en el momento preciso saber estar rescata a un sacerdote lo salva compadécete también de tus hermanos sacerdotes compadécete de ellos algunos están mal algunos están decayendo algunos se ve que están perdiendo el impulso la motivación tenemos que aprender a querernos como caminantes de una misma vocación y mi último punto no se nos olviden por favor no se nos olviden los no nacidos no se nos olvide la lucha por los embriones por los fetos no se nos olviden a mi no me gusta tanto decir estamos en contra del aborto por supuesto que estamos en contra me gusta más decir estamos a favor de la vida humana desde el principio hasta el final a favor a favor de la vida humana cuáles son las acciones pro vida que se están tomando en tu parroquia cómo organizas toda tu gente para que participen las actividades Perú es un país donde la gente toma en serio este tema les digo y no es elogio barato Perú está muchísimo mejor que Colombia pero bastante mejor que Colombia en esto las marchas pro vida en Perú realmente le han mandado un mensaje a los dirigentes entiendo que hay una marcha nacional para el 25 de marzo me parece este año cómo está tu parroquia en eso cómo está tu motivación entonces fíjate todo lo que significa buscar a los pobres es buscar a los pecadores es buscar a los excluidos es buscar a los que están en soledad a los que están tentados a los que tienen familias destrozadas a los que a los que están en una cárcel a los enfermos a los ancianos yo digo qué bella y qué amplia es nuestra vocación sacerdotal qué bella es pero tenemos muchísimo muchísimo eso significa bienaventurados los pobres el que tiene un corazón marcado por esa bienaventuranza el que tiene un corazón así marcado es una persona que se siente a gusto prestando este servicio entonces llevamos dos dos elementos primero revisar mis motivaciones de verdad de verdad mi riqueza es Cristo de verdad él es mi tesoro mi fortaleza mi alegría o resulta que ya empecé a hacer carrera y cuidado me van a bajar cuidado me baja como le decía una vez es que yo pertenezco al consejo de provincia de los dominicos allá en mi país entonces pues a mí me toca ver mucho sufrimiento y muchas cosas como en todos los consejos de gobierno y me gusta como experiencia de vida descubrir el corazón humano con todas sus llagas pero también con todas sus oportunidades una vez el superior mío o sea el provincial le dice a un religioso bueno vas para tal parte vas a hacer tal cosa y este se queda serio y luego mira al provincial y le dice oiga yo que le hice a usted entonces el primer sentido es revisarse motivaciones segundo sentido como estoy yo con los pobres porque a todos nos gustan las élites la gente prestante la gente bien bañada bien perfumada la gente bien influyente y luego uno espiritualiza ¿no? esa soledad que vive la gente en esas casonas ¿cuántas veces se ha dado que una persona prácticamente se ahoga en un jacuzzi? bueno ya está dicho ya está dicho el ejemplo entonces preguntarnos cómo está nuestra relación con los necesitados y ahí dimos amplios ejemplos tercero tercer punto es necesario que nos examinemos con dos palabras que son muy queridas y muy practicadas por el Papa Francisco una palabra es la sobriedad que tiene que ver con las cosas y otra palabra es la austeridad que tiene que ver con las costumbres porque todo va unido si yo vivo en medio de placeres y en medio de cojines y en medio de viandas deliciosas si mi vida está marcada por el confort es muy difícil que ame de corazón y que quiera servir a muchos de los que están en situaciones muy difíciles entonces hay que tener cuidado con esto si nuestra vida por supuesto que requiere lugares dignos de vivienda lugares apropiados de descanso de estudio y de oración no le estoy quitando nada a eso pero conviene que nos examinemos porque insensiblemente es que la carne lo va llevando uno allá a quien no le gustará la comodidad yo creo que a todos nos gusta una vez un amigo sacerdote sacerdote se había comprado un carro de alta gama de esta empresa Audi Audi tiene unos carros bastante finos y este sin ser el top del top carro bien lojos bien bien lojos entonces tenía yo que hacer alguna diligencia me subo al carro de este padrecito eso es una fantasía yo me sentí así como en una película de ficción ¿no? el espaldar se acomoda de manera que si tu parte posterior como nos sucede a algunos es voluminosa el carro se expande el carro se acomoda sientes calor en la espalda entonces hay un termostato para el espaldar de manera que no se te caliente la espalda porque que cosa tan horrible que se le caliente uno la espalda el masaje en la pantorrilla no les estoy mintiendo un carro con wifi el carro aquí nadie se espanta eso presumo que varios ya tienen de esos carros me dice el hombre necesitas conectarte yo pues necesito conectarme a todos nos gusta estar conectados y esto sucede en un país del extranjero osea yo no tenía datos en mi celular necesitas conectarte mira la clave de mi carro tu carro tiene clave si y cual es la clave de tu carro se llama pague cada mes no mentiras esa no era esa no era la clave pero el carro tenía wifi wow la temperatura ¿quieres quieres que te suba un poco que te baje quieres que te mesa bueno el carro hace de todo osea ya estoy caricaturizando pero es que de verdad tenía de todo yo no me acuerdo todo lo que tenía ¿qué pasa cuando uno se acostumbra a una vida demasiado cómoda una vida demasiado lujosa cada vez se le vuelve más difícil atender al pobre que tiene una silla incómoda que tiene una casa sin ventilación que no tiene la costumbre o las posibilidades de un buen aseo entonces te golpea la zona nasal se golpea fuerte fuerte por eso en esto de la pobreza conviene preguntarse ¿cómo estamos en términos de sobriedad y de austeridad? la sobriedad consiste en que examinarme con sencillez y darme cuenta si de verdad de verdad estoy utilizando lo que necesito o si ha empezado a llenarse la vida de lujos a medida que uno se va enamorando de Cristo y se va enamorando de la cruz de Cristo uno va empezando a sentir que no es sabio no es sabio acumular cosas no no es bueno no hace bien no enriquece tu sacerdocio no 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 hace bien ya lo decía el Papa Francisco nos lo decía nosotros los religiosos la decadencia de las comunidades religiosas suele ser el paso lógico después de la acumulación de bienes totalmente cierto a medida que las comunidades vamos acumulando 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 la vida espiritual va bajando 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 el celo apostólico va bajando 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 claro es que si yo estoy en un convento climatizado que más parece un hotel de cinco estrellas y me dicen mira necesitamos que ayudes en una misión ¿dónde es esa misión? 35 a la sombra entonces la sobriedad tiene que ver con las cosas y la austeridad tiene que ver con nosotros mismos tres aplicaciones de bienaventurados los pobres examinar nuestras motivaciones preguntarnos si realmente estamos sirviendo a los excluidos sin decirnos mentiras y sin espiritualizaciones tontas y tercero cultivar la austeridad y la sobriedad esas fotos que han publicado de los lugares donde ha estado el papa francisco y las fotos también del tiempo de benedicto benedicto tampoco era un hombre de lujos en ese sentido esas fotos sobre todo las de francisco muestran la resolución de un hombre que tiene una convicción en el corazón no puede suceder que yo empiece teniendo cosas y que al final sean las cosas las que me tienen a mí entonces pues es un buena es una buena materia de examen y un último puntico solo un último puntico sobre eso de la sobriedad y la austeridad mire el tener muchas cosas nos hace lentos en el celo apostólico nos recarga una persona que conscientemente entrega más de lo suyo más de sus cosas más de sus libros mire mire que cuando me enviaron a hacer mi doctorado uno de los problemas que yo tenía era que tenía muchos libros y luego me puse yo a pensar de verdad yo necesito todos estos libros hace cuánto no utilizo este libro realmente hace cuánto cada persona es distinta no me tomen a mí como modelo que no lo soy pero les quiero contar que eso hice yo doné todo eso a las bibliotecas de conventos doné todo eso y créeme que cuando uno va donando y cuando uno se va desprendiendo se va sintiendo más ágil más disponible y yo creo que el evangelio necesita también eso gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo